En Guanajuato es imposible que el gobierno del estado pueda intervenir para que los salarios que pagan las armadoras que llegan a nuestra entidad sean mejores. Así lo reconoció el secretario de gobierno, Antonio Salvador García López. El funcionario señaló que vivir en un mundo globalizado con competencia origina que los trabajadores puedan optar por buscar otros empleos con mejores sueldos si los que ofrecen las armadoras no les convienen. Bueno, esto sería polemizable. Al hablar sobre el conflicto laboral que enfrentan trabajadores despedidos de Mazda después de denunciar hostigamiento laboral y en un caso acoso sexual, García López aseguró que no se puede hacer nada, sobre todo en el caso de una cuestión que agregan bajos salarios. Lo que ha hecho el gobierno estatal es ofrecer asesoría a los trabajadores por el tema del hostigamiento laboral. También Antonio Salvador García apuntó que aunque jurídicamente no pueden intervenir en el conflicto porque corresponde directamente a la autoridad federal, sí pueden asesorar a través de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, la cual se ubica además en Salamanca. Esto dijo el secretario de gobierno sobre el tema Mazda. ¿En qué apoyamos? La idea aquí es que el trabajador, en donde quiera que esté, desempeñe al 100% de sus capacidades. Y de lo del sueldo, ahora sí que vivimos en un mundo globalizado donde existen competencias y yo creo que todos somos libres de determinar si nos mantenemos en un espacio de trabajo o no, de acuerdo a nos convenga o no.